... ... ... ... ... ... ... Bueno, de regreso aquí nada, que edite esa vaina y quedó cortada en el video. Yo hubiera esperado que terminase de hablar. Ah, no, se me ha quedado por el de la leche, y yo me pongo a esperar a priming, apostando, man. ... Solo que se le enseñó Ecolecto. O sea que perdí mi dinero. Ecolecto. 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 Bueno, ahora sí, ya no tengo más nada que hacer Ay, míralo durmiendito Vente para acá, hombre, ya Acepta tu destino Te esperas que ya se está muriendo el hombre Ay, ¿qué vamos a hacer después? Ni siquiera has dado indicaciones No, yo no sé qué indicaciones aquí, mano Yo mato lo que sea Tuki, ese coquito, loco Pero ya es la tercera vez que te chocó el coquito contra la pared Usted no aprende, ¿verdad, señor Simpson? Usted no aprende, guau, guau Usted no aprende, guau, guau Usted no aprende, guau, guau Pero tú me vas a durar hasta cuando Vas a pelear por tu vida, ¿hasta cuándo, mi rey? Ya es hora, ya es hora de que te duermas, mi rey, eternamente Que da buenos defensas No, se lo harán más dura, a ver Experto en Zetas Adicionalmente te permite digerir mandrágoras Marcha en Diablo y Zetas existantes Bloqueo agresivo Mientras esté activo, aumenta el poder de ataque Un 5% Aumenta el poder de ataque Temporal, te realiza un bloqueo perfecto Bonus de salud Bonus de daño temporal Mientras esté activo, aumenta el daño Cuando se active el daño temporal La parte roja de la barra de salud Velocidad al comer Aumenta el daño al comer Al potencial ataque de los elementos de Draco No Bueno, tal Armadura de panes para andar para la ciudad Mira, para qué sirve Para qué sirve el vale de fusión Ah, no sé Creo que fue como para crear una broma Me dieron eso Bueno, yo estoy aquí No sé ¿Quieres ir para la misión esta? La que me mandaron Oye, es que me parece negligente Es que después de esperar tanto desmo Al primo Me ha abandonado, mano La figura, mano Y ya con el hogarón que ya estaba durmiendo O sea, que ya está casi ahí Vamos a esperarlo Pero yo te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa El primo es un sádico El bicho está matando un hogarón Con una armadura de RC1 Mano Ni siquiera se dan a conseguir un hogarón Papá, adelante Explorando, explorando En expedición Ay, papá, listo Mi rey Vente para acá Cuchillito Pícalo, pícalo, Dolfito Pícalo, pícalo Delegatico, delegatico Usted también Riqui, Riqui, Riqui Sabroso Mira como Oscar, mano Como Oscar Mira nomás Qué chulada, mano Esto es lo que vamos a comer de noche Tendón duro de hogarón Mano, sabroso Material muy raro De hogarón Sí, va Eso mismo hace No, y ni te cuento Qué armadura estoy usando La de la Docking, mano ¿La de la Docking? Sí La de la que La de la Alba Robán Es el coño Ajá, verga Bueno Es la que voy a usar Todo el DLC, mano Me gustó Ajá, me voy Me voy victorioso, mano Maté mi hogarón Tarde Como se acerca el suelo El muñequito No, mamá Y no te mató No Una vez Eres un sádico Debe ser que yo soy muy malo ¿Sabes? Mira, me dio Vale Astral VIP, mano Me dio No, vale Es que no sé Es que yo tuve escudos Entonces me cubría Justo cuando me iban Al coñazo Y me cubría Entonces eso me apoyó Y me ayudó mucho Y también Bueno, nada más Está claro Lo choqué La pared Como cuatro veces Tuvo peleado territorial Con un rado Y con un Gran ¿Cómo que se llama ese? Gran ya Grasnor otro El Lodogaro Es el peor día De mi vida Tal cual Y se peleó Con el otro también El gran guirro Y los de octubre dijo Bueno Primero ¿En qué parte De la historia de acá? Yo me quedé Ay, mira mi cochitito Con los globitos En el cogote Qué bella Mira, yo me quedé En En Lito para atacar Caso un Toicachi Vípero El Toicachi Paluco Me estoy uniendo El Toicachi El Toicachi Pero es de Vila ¿Qué? Debe entrar a la zona De la sala de reunión Por primera vez De Celiana Que no he entrado Es el venenoso Sí, pero ¿Será de Vila ¿Qué? Mira qué bonita La de Celiana No, Primini Ya te vas a mostrar Nuestro secret de Spottman Ya tú hagas el secret de Spottman Pero de pana Hasta era La construyeron Sin ganas Manos Sin amor Debe ser Que los locos No tenían dinero Y desde que tú llegaste Les está entrando Así una cantidad Absurda de billetes ¿Sabes? Sí, exacto Exacto Te estás cazando O sea, literalmente Cazaste todos los dragones Ancianos No hay de cuando ganaron Conés Ya empezó el Festival Astral Durante un tiempo limitado La Taberna Lunar Y sus empleadas Vistirán sus mejores galas Además también dispondrás De un menú estacional especial Con ingredientes Frescos y gratuitos Haz que la encargada De tu Poggy Añada en buen humor Con trajes especiales Mierda Pero que amaduras Que amaduras Pero que Apatísima Primida Absurda Aleluyuyui Marigo Soy El gato Un marcianito Primida Un marcianito No, viejita Para adelante Este, ¿cómo es que Quiere decirla? La loca esta Que se hizo famosa En TikTok La que habla Con los alienígenas La médula Dosia Siéntelo Las células U, u, i Mano Eso es lo que parece De efectiva Y lo peor Es que se la puedo Irre Porque me voy a quedar Ciego Este bichito Brilla mucho Si, si Para él Parece el El chenojivo Primida Me gusta el de la estrella Si, si me gustó El de Upa Vale gratuito Simplemente Tela de piel De cenojiva Lleve su piel De piel Su tela de piel De cenojiva Tal cual Impresionante La encargada Solo está disponible Durante este evento Para que me suelo Habla con la encargada Ahora ¿Cuál será la ropa De la cochinita? Durante el Festival Astra Muchas de las tiendas Están dando Descuentos especiales Durante los festivales Las tiendas Contarán con ofertas Disponidas de misiones De eventos exclusivos Del Festival Astra También de misiones Desafío ¿Eres tú La que está Contra Jega La Luis de hoy? Si Se ve tu personaje Que aburde Arrecho Además Durante un festival La mayoría De las misiones De eventos pasadas Estarán disponibles Bonos de acceso 3 vales suertudos Y un vale astral Submisiones limitadas Las submisiones limitadas De la semana Cambiarán cada día Durante el festival Y te va a comenzar Con muñecos de nieve O vales astral El muñeco de nieve Es un objeto De un solo uso Que puedes utilizar En mitad de mis misiones De expediciones Si quieres más Puedes crear la animación Con el vale astral Vales astrales VIP Entonces este evento Podrás obtener Vales astrales VIP Con tus premios De ayuda A cazador De bajo nivel Es que te puede hacer La armadura astral Pero la armadura De verdad que jamás No Con las recompensas Estas Tuviste la armadura De Lodogarum La La puyuda No No Madre Guasabi Está demasiado Sí Pero tú no me has visto Olfo Pero la del tipo Pero tú viste la del tipo Pero tú me has visto No 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 Me hice el casquito Y yo te he oído El mismo A llegar A llamar Mira Ven para que vea Ven para que vea Ven para que vea ¿Dónde está usted? En 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 Si En No Dale Voy por la salida No 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 Así que no Esa esta oportunidad Ahorita Por Durante Cada evento Va a ayudar A la Fuega Que O sea De Algo Estos Gratuitos Especiales Ah Observatorio Línea Se añadió nuevas peticiones de investigación Habla con el experto Línea para ver más detalles Modiliario de tu hogar Se añadió un modiliario de tu hogar Ah mira, me están presentando El nuevo Loco, pero mira Eso es candelabro de cristal Pero diablo, aquí se fue todo el viviente No señor, si está tocando Se puede ser que le gustara el máximo No, pero hermano Devuélvame mi encarga Esta tipa no se disfraza No rolea, pero a mí no le gusta rolea Mira, bañar los pies No, me sento aquí Y mira Y mira Wasai, mira que llegó aquí Wasai, mírame Mírame Huevona Si es Samurai Esa es la que tenía La que yo te llegué a decir Que había un loco Que estaba como Raiden Que yo te dije Que hay un loco Que está como Raiden ¿Esa es la de cada Chile? No vale Esa es la de Odogarón La de Odogarón Eso No, lo imprimí La otra de Odogarón Está yuca también Oíste Las dos están yuquísimas Yo creo que te gusta más la otra Bueno, es el festival de entrada Con el que Ajá Adolfo Pero píllate la Me traes un informe Que salga Píllate este beta Adolfo Ah no, mira Que no, vale Que esto está excelente Es que está muy más yuca Aquí Puedo entregar las submisiones Ya hechas Mano, la bella Mano, mírame Joder Pero si supieras Que la del Radoban Esa Con ese sombrerito Te queda bien Oíste Mano, el Samurai Vikingo, mano ¿Qué te puedo decir? Bienvenido a la Tarnaluna Espero que el festival A traerlo Para abajo Es fenomenal Entonces ¿Te apetece una misión? No, míralo ahí Mira, mira, mira Mira lo que hice Le voy a ir Pues va Mírale Me metí El gorrito Para que pegue Con la pinta Mira ¿Y esa espada cuál es? Esa es una Chaspada De hueso Puyujo ¿Pero quieres ver La chaspada? Mira esta chaspada Mira No, por el festival Esa es la de La de División Gracias por ello Te empezamos No Loco Literalmente ya O sea Tú te has diseñado Para que no salgas De la sala de reunión Sí No, tú Estás ahí Pero Felicidades Por todo lo que has conseguido Cazador Vale ¿Qué profesiones necesitas hoy? Aquí Mírale ahí Píllate Esta Esta chaspada ¿Dónde está? Aquí está Mírale ahí Perro La de Viljo Mano La de Viljino La de Viljino Mano El vete Esa ropita De la garganta Sin katana Es como que Dale pues Sí Es como que Un hacha cavernícola Y esa vaina Es como que bueno No pegas Pero te ves fino Nunca me dé la chaspada Mírame cacahuasso Le pinté el gorrito Para que Para que Para que Pegue con la pintica Mírame Lol Y viste los diseños Que la vaina Tiene por arriba Candela Sí No Tayuca Tayuca No Primero Tiqué De la otra Ah y vieron A vos la llena Miren Vieron a vos la llena Sentadito aquí Ah Les de la del bámbara Ya Pero tú mataste Un bámbara Y mataste Un Odogarón No 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 El rado Lloró Y le agarré la gotica Y con la gotica Le hice la ropa al niño Mierda No Si Está bien Como me dicen El inmortal Entonces El cazador No Yo le Yo si es locuente Que sale la sistemática Cazador del gigante Mira Y era lo horribio Y era lo horribio Debe tener el trajecito El intensito Llego el intensito Muchacho Déjenme El arma del hogarón Ah ya No puede Entrar a la casa No puede Entrar a la casa Primito ¿Viste que podemos Entrar a la forja juntos? ¿Va a entrar a la forja conmigo? Y está Doña Aquí bañándose Fan de los baños ¿Quieres calentar un poco Los pies? Eh Odogarón Saludos Criaturas Cazador Y bienvenido A la festival Uy Mira Pero la Odogarón Se ve yuca ¿Viste? Si te diré Que se ve yuca No Ah si la Odogarón Se ve yuca Viste Vígame la voy a hacer ¿Qué tengo que hacer? Y tiene Y tiene buenas habilidades La de Odogarón ¿Qué estoy viendo aquí? O sea yo tengo una pieza La pieza del cinto Es esa Y la del resto Es el Odogarón Pero el otro El El oscurito Bueno No Ok Pero que vaina Más rolera Esta vaina Pero que es esto Mi Ah Pero ya El primito Te quedando loco Viendo la vaina Risa Porque Cacaguazo Llega como que Burde tarde Cuando ya todo el mundo Hizo todo Ya todos nos impresionamos Nos bañamos Ah le mostraste En otro lugar A la Cacaguazo Ya estamos En otro lugar Especial Cacaguazo Me parece interesante Que la vaina De Un toicadache De rango 3 Bueno Un toicadache De rango 3 Hasta la data Yo rapito Le echo 3 coquitas Y lo vuelvo Año Allá Déjame cambiar El adorno Como un poquito Chufado Como que no comió Bien A primi Se llama Joya tenaz Ah no Mentira No es la joya tenaz No es la joya tenaz Si es la joya tenaz Primila Que ahorita Que te Que te Que te Los coquitos Te Ahora no Los temblores Apreta Este hecho Es sin elemento Ah si Es sin elemento Excelente Le puedo meter La joya Sin elemento Dos hermanos Cuando aquí Centrando Los chakras Mano Te voy a mostrar un lugar especial Te voy a mostrar un lugar especial Mira como veo mi Mira Primero Para acá Quiero verme La Quiero verme La habilidad Ah Tengo protección divina El 2 Perfecto Mira Primero Ven para acá Este es el secret Después de la vida de mi Mi hija Ven para acá Ah para la esquinita No mira esta vista aquí A ver si que no está divina Ah si Estaba ahí para Te puse tu ropita de baño Te puse tu ropita de baño En el chat un baño con la con la experiencia aquí Cacahuazo Que te va a echar una historia de cuando yo casaba como mi hija La experiencia te lo va a contar ¿Tú quieres saber como yo maté a ese hogarón solito? La experiencia fue lo que lo hizo No lo maté yo ¿Oíste? En algún momento lo lograrás Buah Güey ¿Qué te pasa a ti? Vale Buah Me va al cielo cacahuazo ¿Estás viendo? Eso es lo que nos espera Loco Lo que me estás consumiendo el muslo tuyo Ah Ah Mira Primito Igual no hago tu chismas Mira estoy haciendo un crossover Ah le pusiste la armadura De loquita a tu gato De vaina Del bámbara Sí Esa figura que tenía yo Era nada más para ese ratito Está demasiado feo Mira vamos a Vamos a hacer algo Por el amor de Dios Sí por favor Vida viena Vida viena Que nos mata Tal cual No pues manda una misión ahí Ah ¿Me dedican a yo a cazar el bicho? Está en tu casa Claro Claro Oye no Oye no puedo ir para la mía Mira que quiero ver a mi encarga Ajá ¿Y es de pila qué? No sé Luis David No sé No sé Tú eres el cazador de pokémones ¿Cómo nos va a preguntar eso? Ah Son lo único que no tiene esta vaina Un bestiario A comer Lo tiene el experto en vaina ¿Estás viendo? Mira los gatos que te dan la comida Los extraterrestres entonces Wisi y Yandel Mira pusiste a la guasaña Ya que yo me voy a quitar los audífonos Me voy a quitar los audífonos Porque ahí se están perdiendo estos chistes Yandel Málo extraterrestres Coño a mí Ese camarón que se come Esa hostia Divino Primín Tás loco Viste ese tamaño Ese hostia Mi papá se muere No, la langostia Se muere con menos ese Una 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 hostia de ese tamaño Estás loco Bueno, por el amor de Dios Voy a tener que yo Yo salí de la vaina esta A preguntarle al bendito bestiario Contra que es débil este conchale De su madre Ah, pero imagínate Este loco es cáncer Ahorita, te aviso de uno Es horrible, ¿no? Yo estoy claro Yo peleé contra él Un ratico Pero me salí pa' A jugar para pelear con ustedes juntos Eh, yo les digo Es débil al rayo Sí, no, no Leí bien, ¿no? Sí, estoy dedicada de GB Pero débil al rayo Eh, dos sueños Dos nitros Dos aturdimientos Excelente Vos sos mi arma de Kiri Mira, lleva purificador No, mire Le puedo pintar la vaina Mi gatito Con la armadura Oíste Que es purificador Ah, lo del veneno, ¿no? Ajá Déjame hacer Porque ya no tengo Ya no tengo Un grito para hacer Eso Medicina herbal, ¿no? Me dijiste tú ¿Qué era el efecto? Sí, perfecto No, tú estás loco No vas a mandar purificador El muere a mi nueva Manto de inmunidad El egoísta, entonces El egoísta Yo lo llevé Tranquilo Qué bello, Ana Ese es mi niño Agua, ¿sabes qué? Cántale Ego 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 Egoísta A ver Raiden Mami, yo no soy egoísta Yo lo que soy es maluco Me cojo unas tíspas Soy picu Adolfo 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 y Raiden Mano, soy Raiden Estás loco Me halla bomba Es peor porque seguro Wasabi me hace casa a ese bicho Captura a ese bicho Ya llegó el teletubo Y, mano, ya hay que Debe que venirse como 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 respecta Al momento Mano, esa vaina Te ahorra como 5 minutos De misión Para cada misión A mí me satisface Escuchar De raspalo No te voy a decir más nada Te la dejo ahí Casa anciano Casa anciano Puro anciano Ah, porque son tan golillos Y no son nada fastidiosos La cazadora con ancianos Es una golilla A mí me molesta Que uno no pueda tener Los gatos Cuando va en grupo O sea, ¿para qué coño Está el gato entonces? Cuando juega solo Con dos, pues Es que, bueno También no puedes negar El juego que el gato Te pone la vaina a golilla Bueno, pero dale más vida Al monstruo Dale más daño No sé Pero dame al gato O sea, si Si te entiendo Porque es fastidioso Porque no sube Y hay gente que literalmente Juega todo el juego Eh... Acompañado Entonces se pierde la Pierde la Esa mecánica Pues de jugar con el gato No, y para que le pone Armadura al gato Estoy broma Si lo vas a ver En la salita de reuniones No, ya vay ¿Ustedes vieron esta sauna? Sí Ah, sí Te rasca Hoy te firme en pendiente Te rasca Si estás mucho tiempo En el sauna Mira, ya pedí la misión Te vas a quitar ese traje Tú no te vas a quitar ese traje Victoria Te vas a quitar ese traje No, relájate No, falta Cacaguasa Bueno, que me va a volver a dar Pero es para ver Coño Le dije Vi que no vi Que cómo queda La... Oye, pero aquí yo estoy En una misión Y no me deja Ah Quítate la armadura Ah, sí No deja No deja Ay, me deshidraté Y la lechita Lechita Doctor Mengueche Siéntense aquí Pues Mira los candelabros ¿Qué querés? Estoy sentado Para tomar una foto Como mi gato Toma guardientes Y el loco Tiene el casquito Tiene la mascarita Loco Está demasiado yuca No, aprime Y la otra Te va a encantar Esta está yuca Pero la otra Te va a parecer Más yuca Todavía Loco Qué bonito Sería ir A un sitio así Dígalo Porque sé que Esta burda Temático Pero Cacaguas Esperamos por ti Voy, vale Voy No, no me hable Es que Ay, en las escaleras No Ah, mi columna Mano Y ese que yo Cielo Viejo Mano Esta loquita Gestora de eventos Como esta Gestora de eventos Pero Qué ropa de marciano Esa Vuelve de noche Con tus amigos Para probar los baños No te decepcionarán Sí Ah, mira Calendario de eventos Aquí está Cranchidios Ay, por andar hablando Vergas No puse el cupón Ya va Déjame cancelar Que no metí cupón Déjame cancelar Que no metí cupón Tú ¿Eh? Espera, dale Leí a Luis Davila Y hay que se ponga Radio Sí Enviando petición De acceso Guardando datos En fin Este Solo hay una salida ¿No? En esta cosa Ni idea La de aquí No me da Pero dale 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 Pero yo quiero ver La animación Bien Como la hicieron Mira las montañas Allá Ese es el monte Targo El marcianito Ahí está el marcianito Y viendo que la PC Primi Está ahí Está ahí Tanta nieve No Que sube Estas partículas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Todo el mundo Ya está activo El tema Como a la hora Y las condiciones Climales Bueno Tómense Su vida Caliente Otra bella Caliente Aquí hay guindillas Para que Para que te la haga Aquí hay En el baúl De hecho Tú tomas una bella Caliente Y le robas Una del baúl Mano Papá No jode Para que esos Locos del gremio Mínimo Paguen las bebidas Calientes Esos impuestos Que cobran Esos locos ¿Tú sabes que Que he metido Otra flor Brote nocturno En el campamento Ahí se brote nocturno Se brote nocturno ¿Para qué sirve? No, no sé Pero está No, mano En lo que ustedes Hacen su vaina Yo tengo que andar Tomando fotitos Tengo que Estás escuchando esto Lo esperamos Tres días Pero tengo que cazar Mano Uno de los De los bichitos Esos Cuando nos jodan Están cagando Tengo que hacer una foto Cagando Estas misiones de líneas Me parecen Absurden Están demasiado peludas Bien Petacita Milenaria Pero ya lo encontraron Tan rápido No, lo he ido ayer Porque lo encontró Miri Ya estoy envenenado Ya Ah, claro Porque ya Primín ya la vio Dije Ven Cómo nos metimos así Primín No ha visto la cinemática Y no lo he encontrado La verdad que ya lo habías hecho Ajá Lo estampé Lo estampé Mientras tanto La guasacaca Voy pa' allá 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 La guasacaca Que dije Bueno, estos petacites Están bien criminales Calcó Ah, no No se tenga Dientes para la cocina La cacaguasa La cacaguasa La cacaguasa Lo que está Mano Es cazando bichitos Tomando fotos Está de pasión Ya va Ya me mata ¿Veis poi? Mira, no es por nada Pero No se crean Que este loco A mí no me mata Debole que me mata Debole por eso Estoy yendo pa' allá Mira Mira, esto Ves poi Aguanta enganchazo Miércoles Bueno, cacaguasa Que van a matar muñeco No estás escuchando Necesito esta vaina Pa' mi armadura De hogarón Mira, otra vez Ya llegué Ya me envenenó Ah, no Ustedes tienen trampa No Ustedes tienen trampa No, porque yo La planza La trampa ¿Quieres dejar Este objeto? Sí ¿Qué es eso, Luis? Ah, va a curar el veneno Un yuca, man Colaborador, papá O tiene que ser Mira, no me envenenó Mano, trampita ahí Pa' que Listo, lo voy a ir Métale como tú quieras Mi rey Mira, que ese dicho Que está allá atrás ¿Quién es? Diablo, enllana fulgurio Pues de hecho No debería estar saliendo Y esos tonitos De telefonito así Ya voy, ya Es una alarma Es una alarma Ya lo apago Ya va Pero es que No, no Me dio risa Mira, el enllana Como Cuatro mil De una, preme Damn, boy No, bro Cállate Cállate, cállate Cállate Eso Eso Los dos con hacha Primi Los dos con hacha No, vente pa' acá Que yo me pongo mi hacha También Take Ya se aquí Todo el hombre CPO Mágico De la vida Está demasiado Yuka Chica Si la guasa Se lo hubiese traído Tendríamos dos Si todos tuvieran El manto Dura más Yo tengo el manto Yo tengo el manto ¿No? Pues si para que quiera repetirte Mi media caliente Yo traje Aquí está Otra vez El perro arrepentido Está en amarillo Está en amarillo De nuevo Como dicen que soy poco colaborativo Bueno, voy a colaborar Para que sea serio Bueno, total no caiga en la trampa Mira, traiganlo para la trampa de Cogoyo Y la trampa de Cogoyo Aquí tiene como que una Ah, y lo tumbaron Ahá Bueno, vamos a ver pongo pongo potenciador pongo potencial está en amarillo ya lo ha lanzado pero hay que buscar la pared porque si no pero y entonces este lo ha jodido no ya va ya va pero si es en amarillo no ya está re hecho tiene que esperar que se sirva una pared si no nos sirva curenme no tengo polvo de vida está dando para tu polvito está dando para tu polvito mágico este men lo sentí cerca mío otra vez está ahí como lag se queda como pegado no les pasa no curenme 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 creo que puede estar en mi sesión ay 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 Luis David uf se va se va se va no 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 Pero es que es tanque ¿Alguien lo estampa? Si me lo dejan a mí Está bueno, perfecto Ay, no tengo Su madre, ¿y cuándo me las gasté? Ay, cuando intenté estamparlo ¿Alguien tiene? No, no tengo Mira, al primer se le calla Hola No, se me cayó Ay, mi remedio, ¿dónde está? No te vas a poner cocinad ahorita Cabrón Es que no hay piedra Aquí para avanzar, una piedrita, ¿no? Ya, 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 piedra aquí No, piedra no sirve, espérame No, no, piedra no sirve para estamparlo No, no, no Yo lo voy a decir Era para esto Para ver si latino Toma Qué buena tina No, no, piedra no sirve No, piedra no sirve puse potenciado solo aquí atrás pero me acabo de curar la envenenada mi bolo mira mi amor me envenenada demasiado mi loco y todavía no correr me envenenada demasiado mi loco un mil y pico papá miren quien llegó lo matamos lo matamos también también los dos juntos si se den pelea territorial mira estaba cogiendo la recogida mi desgraciado está bien tengo la bombe peo ready quien pone trampa ya pero échalo para atrás porque listo listo bombe peo ya no nos haces daño mi rey me puse el spoils me puse el spoils muérete no pero que tu le vas a andar guindando a este loco no se ve demasiado mira la loquita primi la loquita tiene un traje marciana la la encargada en este mundo que eso que amorfa se ve con ese traje marciana que manera de echar a perder ese gameplay con ese traje marciana lo que es tu Boyacá no lo que es tu Boyacá no ya me botaste elüm trajecito ya me botaste el 100% correcto bueno pero es que igualito Boyacá en los videos de ese es algo que se sacó la boca Ya lo pusieron con su pantamita Y así se está claro Del video Así toda reluciente Sí, marcial Y vaina, sí Pero me regresaron Para Asteras Y no para Celiana, ¿por qué? ¿Saben? No No, Primín Y el tiragancho, Primín Un armita láser de marcianito Qué manera de cortar el mod De paz Primín Es como Tuchima Cuando ya calma Tremendo crossover Está bien Deja de ir a Twitch Se volvieron locos, mano Cuando llegaron a este nuevo mundo Mano, esa vieja anda con una movia más rara, jo Sí, vieja La vieja anda con una piedra aquí Y no sé qué Que no sé qué El guampiro Consiguió una piedra en un barco ¿Qué sigue ahora? Asteras llama a sus casadores Tenemos que volver a que pase a Asteras Voy acá con su piedrita, mano Mecánico ¿Qué dijiste? ¿Qué hermano es mecánico? Vale, de vapor Ah, mira Con el aroma de vapor Nada, pero ya sé con la peluquita Súper padre Nada, aquí es donde me quitan Me encarga Gracias. Mira, ¿qué sigue? Primín, ve a la cinemática que al final le están indicando para ver lo que tiene que buscar. Ya está listo. No, Primín. Primín, mira la foto del hombre. Mira cómo quedó el muñeco. ¿Te acuerdas del Paulus que casábamos, Primín? Ajá. Este es el hermano. Mírale la carita. Cacaguazo. ¿Me lo pasaste? Y de paso, ¿quién salió enfrente? Tu favorito, mano. En Hiperlupe. Ah, no, mentira. No lo pasé en Hiperlupe. Es que... Ya me he hecho de la foto. Una misión disponible. Bueno, ¿qué pasó, po? Ay, pero Hiperlupe. Bueno, ¿pero qué pasó? Pues déjame disfrutar mi huequito, vale. Mira, Primín, ahí está. El Hiperlu. Y con un Vespoi. Bueno, si puedes ver Hiperlu, no, el celular, acuérdate. Ah, Manolo, se ve bien distorsionado. Ya lo vi gritando. El Vespoi, no, el Vespoi atravesado. Atravesadísimo tú, Vespoi. A ver, ¿por qué? La mansilla. Oye, la del Balhazac quedó bien fin, oye. Porque ni se entiende que es el Balhazac. Ah, ahí se le dio la cabeza. Oye, la verdad es que las botas de Vespoi son bien sádicas. Ah, ¿tú estás viendo la de la artillera? ¿La viste? Ajá. No, y la de la mansilla, el Vespoi, y la de arriba. ¡Oh, muertico, mano! Y no, ¿viste la del Teo, el Cuchalada ahora? Oye, yo creo que estás gastando recursos. Deja de transmitir. Ay, ¿qué vas a estar transmitiendo todavía? Ah, ¿qué? Caca, voy regalando, Ragnac. Déjame la paquera si le vas a regalar así. Ay, papá, no les digo que misión me salió, porque, papá, no, no. No, no les puedo decir que misión me salió. Una próxima vez no transmito, pero me dejan de ver y no me acuerda que yo active esa vaina. Me dicen, caza el Cenobita. Me acaban de matar. ¿Cenobita? Al Cenobita. Bueno, la Guasacacana necesito... Pero yo le voy a pedir un favor. ¿Verdad? Porque a mí me gusta pedir favores también, ¿verdad? Me ayudan a casi un toby cada chido de rango 3. De Bavesa 3. Sí, sí. Lánzalo. De Bavesa 3. Como así. Sí, rango bajo. La pincha chopicha, pues la podridita. ¿La que? ¿La que? ¿La que? ¿La que? Pero es un toby cada chido de rango bajo. O sea, llévate lo que sea. Sí, exacto. Te puedes llevar electricidad. Hasta adentrarte las mancillas. Te puedes llevar electricidad, igualito te las mancillas. Errores a 3, oíste. Errores a 3. La deliten que necesito el loco. ¿Ese cuántas estrellas, le? Para no equivocamos. Eh, coño, no sé, 3 estrellas, algo así. De DC, ¿no? Agua. Agua y veneno. ¿Veneno? Ah, lo vaya a veneno. Pero acuérdate que no se pase la mano porque lo vamos a capturar, ¿no? Un cuasadillo no se mata, acuérdate. Sí, sí, yo sé. Pero yo creo que al toby cada chido le metes dos golpes y lo matas. Así que tiene que estar un dependiente. Ah, yo me voy a poner un armito ligero. Yo me voy a poner una... Me voy a poner una Pude Ratian. Porque ese también es de los que se mueve Burda, ¿no? Yo también Pude Ratian. Ah, mira, ya me da paso la Filo Weaver Sakura. Ajá, yo la pido, pues. Pero Isabel, ¿ya tú vas por la Weaver Sakura o vas por la penúltima? Mira, no, me voy a pedir investigaciones, ¿por qué? Ah, porque es rango maestro, cabrón. Es rango maestro. Voy a ir en Sakura Plus. A la que le viento. Ah, claro, porque no me ha matado a Ratian Rosada ni a la noche. Ay, pero este de dos jugadores máximo, ¿pero por qué? Pero bueno, estas misiones de dos jugadores máximo. Ya va, muchachos. Pedí una que hará máximo dos jugadores. Si me quieren ir ayudando y pidiéndole a ustedes también ahí, si las consiguen más rápido que yo. Ayúdalo ahí, Guazacaco, tú que tienes investigaciones burdas. Yo también tengo doscientas investigaciones. No, aquí tengo, aquí tengo, ya, captura todo el K.H. Máximo cuatro jugadores, ya está listo. Mira, con Flay puso una misión, hermano. ¿Cómo se llama? Ah, sí, con Flay. Con Flay, hermano. Con Flay. Está listo mi muñeco pidiendo el acampamiento. Se acuense que el muñeco siempre está ahí. No me memorizo Celiana. ¿Dónde, concha, le estoy dando la misión? Me llevé armas ligeras, pero no mataron, muy feo. Espero que no sea en base a la mano. La mansilla. La mansilla, la mansilla. ¿Esta investigación? Sí, Cacahuasea está ahí. Él aparece más o menos en el once. Eso fue lo que dijo, Guadal, literalmente, hace como dos minutos. Más. Menos mal que todo está grabado ahí. Eso es, tío, tranquilo, que todo está grabado. Pero no oí, ¿qué importa? ¿Sabes qué hora me paré yo hoy? A las cinco y media de la mañana. ¿Sabes qué hora es? ¿Qué? ¿Pasé, pasé, pasé, tru, el chupín 16 horas? ¿Pasé, tru, el chupín 16 horas? Ah, no. El rechazo está en oscuro, Guadal. ¿Sabes que la pantalla cargando? No, salgo. ¿Sabes? Un chavismo total, que... Mira, llévense esto para no darte en sus trampas. El... ¿Sabes qué? El mando de Xbox. Tiene un LED, ¿no? Una lucecita de... Donde está el símbolo de Xbox. Chamo, ese LED es demasiado potente y me deja ciego, loco, de noche. Ay, mira, ahora la que te cocina está loquita. Ah, Primín, ve la animación. Tiene unos gestos diferentes. Tiene un gesto que está como preocupada para ver si le quedó rica. Sí, sí, porque no está tan segura si cocina tan bien como la otra. No, y cuando te la terminé de dar, Primín, es como que... Ay, qué alejense, qué alivio. Ajá, como que uff. No, pero no, pero esa chimba. Hay una que la hace un yes, toda discreta. Tiene dos animaciones, intentaba ir la segunda. Cuidado, y no me quitas nada, teme. Que no se te pase la mano, loco. Intente chócarlo con trago, no pude. Ya, lo envenené. Yo también le estoy vendiendo veneno. Ya cae montado allá arriba, el cable pelado. Páese. Ok, está bien que no se nos pase la mano, pues nadie le está dando. No podemos, está volando. Esta mierda la mata a esa. Choca, 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 choca. Tuki, 92. Diablo, aquí el hecho que le quitas no entiendo nada más. A ver si esta lágrima me dio lo que necesitaba. ¿Quién fue el genio? Ah, ya vi quién. Se quedó de pinga, Victoria. Mira, pero lo aturdió a él, lo aturdió a él también. Ese dicho está listo, ponle la vaina. No sé, déjalo que camine un poquito para ver. Eh, regalé perdón a trampa, mano. Listico que está, oíste. Pelea, mira, pelea territorial, hermano. Maten ese culuyacu, maten ese culuyacu, ya que hemos salido. Al culuyacu si no lo reventamos en 2P, oíste. Se fue el culuyacu, dijo pinga, mano. De hecho está muy duro. Gracias. Tú vas a dejar de brincar aquí igualito al hermano del elogogarón. ¿Hermano del elogogarón? No, no, porque está aquí igualito. Brincando en un loco. ¿Ves la otra parte? Mantequilla. ¿Viste la eficiencia de la guasa? ¿Viste la eficiencia de la guasa? Mano, la experiencia, hermano, pero si el viejo aquí soy yo. La eficiencia, la eficiencia. No, 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 pero igualito, la experiencia, hermano. Ya supo que ya estaba porque lo olió, hermano. Es que él aprendió del papá de Elizabeth. De papá él y yo, pues, hermano. De papá de Elizabeth. Olia puta, olia puta, soy huero, pido. Olia puta. Medió lo que necesitaba, era que garra todo y cacho. Me dio una sola. Ah, no, ¿medió tres? Tres, no, excelente. Creo que era lo que necesitaba. En lo que... En lo que primía se suba en el yo veo de Amigacha. Que se llama lo que hace Konami. Oh, gacho, no, no, gacho. Mandainan, oh, gacho. Y le pusieron una ropita astral a mi cochino. Su cochino también tiene ropita astral. Ah, primín, tu cochino tiene ropita astral. Ve que está bonito, el cochino. El del cochino está bonito. Oye, mira, pero se le puede pintar bien bonita la ropa. Este es el 5-8-8-8, hermano. No, vente para acá, el 5-8-8-8, cariño. Tiquito, quiti, 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 quiti. Una, quiti, 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 quiti. Tan bello, quincho, quicho, quicho. Le encanta un cariñito. La primi, JJ, tienes un chistecito para la posteridad, el de Wisin Yandel, hermano. Ahí lo tienes, pa, ahí te la deje pa, pa que veas el videíto y te cagues la risa. Las armas de, de, ah, listo, ahí está, perfecto. Ya está lista, ya la tengo la que he necesitado. Ya cuenta el Tovichi. Puedo lanzarme las de lodo. Como yo lo que más casa en esta vida es jodogarón, de tener los materiales relajados. Lo que yo más casa en este juego es jodogarón, hermano. Llama el Odio Inmortal, se llama esta arma. Esto es lo que tienes tú. Esto es lo que tienes tú por el chavismo, hermano. Májame, mire, la otra se llama Odium. Y Odium Plus. Yo creo que ya tengo que cazar odogarones de alto rango, ¿va? Creo que tengo que cazar, no, mentira, porque tú que cazar, sí, de rango alto, pero no maestro, ya no. Es de rango alto, pero no maestro. Sí, ves, es de rango de esas seis, entonces creo que lo que viene es donde. La meta en mi beta es ese A. Es barata. Sí, mi hambre. Mira, no, es berro, garrate, ostras, menos mal que tengo yo. Necesito una gema de odogarón y seis garras de odogarón plus. Odogarón plus es? El de rango maestro. El de rango maestro o el de rango alto? ¿Ale? Se te trajo cuando hablamos. El de rango alto. Ah, bueno. Pero, pero bueno, vamos a hacer algo de ustedes también, para no tenerlos ahí preso en mis aramitas. Este, ¿qué es lo que ha sido yo? Ah, la gema de odogarón plus, ¿cómo se hace? Creo que necesitaba, era broma, emblema de Gran Weaver, una cosa así. Vamos a ver viejita el caldo. A ver. Qué malogarón, excelente. Sello de guiberniano de oro, mano. Una vaina durísima esa aramita. Es que como que mordí una pimienta o algo así. Bueno, me dicen que vamos a casar ya. Estoy por usted. Yo estoy casando una arepa. Sabroso, mano. Ya le apliqué la... Ah, bicho, es que todo no tiene afinidad. Esta arma no es para picar, oye. Pero lo que le piqué ese loco entonces fue, no, pura paz, pura fuerza bruta lo que le piqué. Ajá, ¿y vamos a casar? Eso que estaba preguntando. Bueno, yo necesito casar a odogarón rango alto, pero no sé. Bueno, lánzalo. Porque ahí hay parálisis. Ya la de parálisis, yo me llevo... Parálisis, pues, no tengo parálisis. Ah, basta con que les doy esa llave de parálisis. Ah, mira, excelente. Ese loco es de ir al hielo. No, primero, ese hecho está muerto. No, ahora no. No, no, chapo. ¿Puedo omitar? Al hielo, eso no debe ir al agua. Que lo delogaron. A ver si hay hielo, puedes verificar de nuevo. No, yo vaya a parálisis. Me encanta. Entonces, para qué me cuestiones, no jodas. Te cuento, no. Menos mal que todo está grabado, hermano. Ah, lul, esta armadura... No, puede ser que esta armadura del hogarón, el loco, tiene unas catanitas, hermano. Sí, tiene un cuchillito en la espalda. Tiene un cuchillito en la espalda, loco, que pi... No, pero yo me hice la otra. Yo me hice la del Ronin, hermano. Espero que Cacahuasa se haga la de los cuchillitos en el lomo, y no la del Ronin que yo me hice, coño. Panal de morocho. Depende de los buffos. La armadura por los buffos. Depende de la mía, depende de la estética. Mira, hay unos locos haciendo en el gigante, llevados por si vas activos. ¿Voy a la cama a casa, entonces, Sofía? Tú, de ver, Ronin, no se sabe. No, no he investigado, ¿sí? Dale, pa' ver. Es que tú sabes que yo no tengo investigaciones activas, tengo que pedir las coñas. Con flame. Hielo, hielo, el trelo. Ya vi, muro de agua. Creo que lo he ido con flame, hermano. Azú, azú, azú. Yo no sé por qué cada vez te mandan pasteras. Si a uno le gusta, está en Celiana, ¿vale? También me andan mandando pasteras, no entiendo por qué. Además, si uno está en la sala de reunión, ¿por qué lo tienen que mandar pasteras? Mira, lo mejor que tengo es, Jodogarón, dos recompensas de plata. Ese creo que es el mismo que yo agarré, dos recompensas de plata. Ah, mira, captura. Dos de plata y una de oro. ¿Y una de oro? De oro, dorada. ¿Se le dice de cuatro personas, eh? Cuatro personas. Cuatro personas. Alán, cese entonces, porque la mía son dos de plata y una de bronce. Una rojita. Y nos vienen de recompensa murada. Eso se puede en rango bajo. Sí, sí se puede. Tú tienes. No. Por eso les pregunto. Pero ciertamente que mató a un curtido. Encargada seria. Se llama de encargado. Es raro que hayan puesto esa encargada seria, pero no la pusieron. La pusieron seria, no la pusieron lente. Ah, claro. Tú si eres estereotípico. Es que eso es de anime, hermano. Un clásico. Eso es de anime. No, la paella. Yo pensé que me ibas a lanzar los almejones y la broma es que se lanzan en el otro. Y el papá Elisa ese ahí nos fue a comer bien aquí, oye. Sabroso. Pásala, Dios mío. Pásala, sabroso. Pásala bien con pollo sabroso. Mira, Guns Plain. Guns Plain 04. Pero aquí la misión que tengo es que actique y que... Pero, ¿cómo es posible que en todo el mundo nada más hayan como 20 personas jugando esta vaina? Te puedo decir, hermano. ¿Ya? O sea, ¿cuántas personas hay en el mundo? 400 mil millones, una vaina así. 400 mil millones. 400 mil millones. Yo de poco te dije, ¿qué? Pero lo estoy pensando muy bien, porque puedes jugar esto. Primero tienes que tener una computadora decente. Tienes que tener conexión a internet. Tienes que tener un juego en Steam. Y el juego es caro. Para que veas, man. Además, ¿qué le pasó a Javi? Toda esa gente del mundo y toda esa gente le gustan los videojuegos. Oye, pero es un tema estadístico. No esperaría que por lo menos hayan, no sé, 500 personas. ¿No 20? Jugando a Carlos Gut. Además que el juego también ya tiene varios años. Eso pasa muy rápido de moja. Lo que me alegra es que hay suficiente gente para que siga estando habiendo gente. Chimo, ¿cuándo deje de haber gente? ¿Qué? Como el Frido de Unai. ¿Has visto los videos que yo pasé intentando revivir Locklag? Esto sí me dijo bastante nostalgia. Yo sí llegué a jugar en Locklag con eso activo. Mira, esto es captura, ¿no? Captura, sí. Paralizando ese loco, mano. Ese loco no va a saber lo que le pasó. Ya, mano, lo maté. Mala mía, lo maté. No, ya. Se acabó, ya. ¿Qué fue lo que pasó? Vino el gran gorila y se la llevó. Gorilón de Adamono Abusador. Porque sometimes I look in the eyes and that's where I find I can see my heart. Este es fastidioso. Pero ese loco siempre viene, Dios mío. Es impresionante ese enero. No, mira, me leí a alguien de al otro y me leí a alguien de a él, pero qué necedad, Dios mío. Al menos has duelo de Chablín, mi rey, duelo de territorio. Es que este loco no hace duelo de Chablín con nadie. Nada más viene a molestar. No, pero ahí lloro, ahí lloro. Sí, lo gran lloro. Sí, lo gran lloro. Ya está. No creo. Lo que no sabe qué hace, está bubeadito, hermano. ¿Qué hizo, bolón? La colita ya mantequilla, entonces. Vale, cuidado, que siempre le estamos quitando. Ni siquiera va a poner el hacha de nuevo, me da miedo. Ay, no creo que lo maten. Así, o sea, yo creo que... No, nada más lo estamos reventando como una galleta club social en la parte rota, 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 rota. Mira, yo creo que ya, contrólala, contrólala. Ya, 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 ya. Bueno, quebradísimo el hombre, ¿no? Le tenemos un mar de lágrimas aquí, hermano. Claro que acá va a ser tiracundo, hermano. No, a gritarle a la mamá tuya. Uf, mamá, que pusieron esa trampa, este. Demasiado nivel, papá. Pero ya, la cola, la cola, la cola, la cola. ¿Estás picando la cola? Demasiado nivel, papá. Gema de dogarón. Demasiado nivel. ¿Qué está la cola? Ahí al ladito del primer, aquí. Yo la agarré entonces. Demasiado nivel. Ni siquiera sé cómo lo agarré sin lanzarle bomba de peón. Coño, porque yo le puse una trampa y le lancé la bomba de peón. Ah, ¿sí? No, no, pero no estoy del suficiente nivel para calcularle así el timing de uno. Pero, coño, ¿pero cómo no viste que le puse la trampa y le lancé la bomba de peón? No, me pensé que le habías perdido. O sea, la trampa eléctrica tiene la misma animación que cuando tú le metes la paralización con la espada, pues. ¿Qué sé yo? Yo estaba volando por los cielos metiéndole al ataque ese de la katana. Bueno, ya tienes la vaina esa, loco. No, no, es que... Esa vaina de tener el ataque elemental al máximo. Demasiado yuca. El bicho es débil al hielo. Me llevo esta armadura y esta espada y bórralo. ¿Ya? Desaparecida. Yo le arranco alto, ¿no? Sí. Ahí mira, una langosta. Te trae dos tricas, mira. Bueno, que viene. Hizo pedazo de figuras y te chantas. Me dio dos gemas y una placa. La placa se le cariña a Quinchón Chopich. Otro nivel. Luis David, si tú abonas algo y luego cambias lo que está en la granja, el efecto del abono sigue funcionando. Ni idea. No, lo que me faltó es una garra de hogarón. Una. Una garra de hogarón. Del mismo. Te vas a decir, no la puedo craftear en la vieja. Porque nada, la casa esa. Ay, no, lo buscatrufeo no lo mandé para el valle, para el valle litícú. No, no he lanzado esa vaina, pero está bien. Pero ¿por qué te deprime, Guazacaca? No, no me deprime. Si no, que es perder el tiempo la vaina esa de lanzarla a la vaina. A ver si la crafte, broma. La misión duró tres minutos. Bueno, que la pide, ¿quién la tiene? Porque yo no la tengo, la tienes tú. Bueno, no la estoy pidiendo, estaba comiendo. Puedo comiendo. Quise la armadura del... Ah, del Beato. Ya la la sé. Para allá. Llego Samurai Champlu, papá. Bueno, muchachos. Si me muero pronto, le agrego el Wii. Brutal. Gracias, don Pepito. Gracias, don José. El supremo abro pirata también te lo deja. Bueno, mira cómo sientas el gatito en el agua, mira. Mójate los piecitos. Me encanta cómo la Guazacaca llegó a la igora hace como dos semanas. Y está quedando eso ahorita. Y Adolfo y yo pasamos como dos horas fumando gallo con eso. Bueno, porque son unos apurados. Bueno, tú no, mi primo. Yo, mano, yo quería matar a mi bicho morado. Y hacer mi vaina como es. Vivir la experiencia completa que pagó, pagó el juego. La experiencia, mira, salí con el loco aquí de una, pues. Ya sin mamá gaya. Es guásalo. Son unos sucios. No te dejan, llévate las bombas de... Las bombas tranquilizadas. Boca, el paralizado por Luis David. Paralizado. ¿Viste cómo calculé el paralizado? Ajá. Duro, mano. Dios mío, Dios. Pero para... Pues ya te va a agarrar la eslinga. Bueno, lo iba a estampar y llegó el fastidioso este. Y lo puso agresivo de paz. Mira, como todo el flotó. Oye, pero ese va a ser yo. Ya que lo matamos. Claro. Perder tiempo. Perder tiempo no. Son materiales. Matamos pocos heterosexuales, la verdad. No huyó, ¿qué pasó? No huyó, ¿qué pasó? Eso me hizo perder mucho tiempo. Tengo que meter un mundo de los speedrun. Bueno, como los dos están juntos, no veo quién es el que está bravo y quién está normal. Digo, qué fastidioso ese bendito bicho del... y este loco que vino a buscarlo. Ah, buenísimo. Ya. Para la cuneta del seguro. Si me echas la garrita no me molesto, ya de una vez. Gracias. 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 La cinemática. La cinemática. la cinemática la voy quitando porque yo la vi con Cacaguazo ya. ¿Cómo quito Cacaguazo? ¿Qué la viste? ¿Tú no la has visto? Claro que la vi Cacaguazo. ¡Ah! Mira tú, tú lo estás trabajando. ya nos podemos unir contra que es débil ese loco el agua pero el odium ese que elemento es el que Adolfo se hizo un H que se llama odium ah es de hogarón pero que elemento es es elemento fuego oculto usted quedó hogarón tiene fuego oculto mira pero no entiendo cuánto dura bastante parece ser pues te puedes esperar mira hay un loco ahí está haciendo una gigante yo ahí que acabas de decir este para danza y me carají no pero inmunidad vengala vengala no mentira vengala no se unense normalito no se unense normalito que vengala se unense normalito y llama ah no esto tiene sonido ya va la guasaca la mata que cosa vale que creo que tiene sonido que no entendía el motor de junte el motor de junte pero como si no lo tenía si porque está usando los audífonos me conté que cuando dije lo de Wisin y Ander se los quitó ah bueno tampoco lo va a matar pero el problema es que una pelucia oye horrible ya va ya va ¿qué pasó aquí? le di a ¿por qué abandonaste la misión? ¿quién la abandonó? ¿tú? no pero yo intenté acceder pero no me no me la abandonó yo le di yo le di ¿eh? le di se entró ¿no? no le di el el familia te está falseando no digo más ahora sí ahora sí ahora sí ya me dio allá lo vi míralo aquí dicho yo que otra vez fue bebida energética yo tampoco lo traje creo que caiga en el campamento pero lo bueno es que con el manto ese acá en el campamento justico no bueno potenciador ese bueno barro tú te vas ahí te vas a quedar ¿qué vas a hacer tú? un buen potencial ay no me mordió me durmió me durmió ay barro pero que usted tan incombito uno me duerme y el otro me ataca Dios mío es que tiene que llevar Red Bull para esas misiones primi mal Red Bull no no me gusta esa vaina oye pero el barro del otro pero Dios mío me van a matar auxilio por favor no estaría no estaría más que por una vez se los quiebren porque es que está siendo demasiado fácil para ustedes estamos todos juntos hermano we mira te pongo te pongo en cuatro ahí está te lo puse cuatro ay pero yo no estoy dormido y lo dicho se fue ¿dónde está? ay me duermo me duermo para quitarmelo aquí mira me duermo para que no se te gaste la vaina a gratis mira me duermo y me lo quito aquí para que no piense que lo agataste a gratis ese barro está ahí dándose coquito con todo como un loco ese equisofrénico vámonos soy John el equisofrénico mi nombre es John Alejandri y soy equisofrénico no sé qué que puede mucho menos fotogénico pero hay un diablo de la que se puede ver que yuca y me acuerdo primero que yo me enseñé esa canción que el loco decía desayuno cereal con sangre para poder matar el hambre en desayuno sería con sangre no tengo familia ¿por qué mate a mí? ya lo entendí porque me hago así le gusta tanto esa canción da risa da risa esa canción mira ponga el beta qué beta pero lo puedes hacer eso en el aire me dormí mano mira a mí misma bueno pero peguen me hagan algo para que me cortes el combo no gracias gracias que sabroso se durmió pero si usted lo conoce usted lo conoce inmune al sueño malo es que está loco que ya ni sabe es el martillo que ya metí ay no miren está otra vez para sí está otra vez sí pero miren aquí se pone como que burde rápido en ese modo para que lo tropelle no papá yo estoy jugando aquí lucha libre mucha lucha mucha lucha esto es chacalaca que es los mierditas de los chacalacas silencio pelusa lo que le le dice le dice le montó vamos le voy a ir afilando la dicha apretada porque yo no sé pero la calma no escapa no se me acabó la energía ay pero no lo que pasa es que no tienes que pisar la vaina justo cuando es la la vaina bueno no sé porque hay monstruos que son demasiado fuertes que te parece que tuvieras que tener el bufo de energía completo capaz y esta es así esa canción también crea es un problema ahí porque eso trae un estigma con la gente esquizofrénica y más de él que se las acta esa izquierdita durísima ay dios ahí viene el barro ay que pasó victoria le dio demasiado sueño y se desmayó exacto se fue a dormir para el para el campamento exacto mira se trajo su peo para acá para abajo ustedes no se están tomando en serio el jueguito yo les dije que también son pelu pero si que te moriste fuiste tú bueno tómense en serio el juego hasta ahí ni se cajó en la risa del cine de hecho está bravo quien está bravo es el otro poneme mi capa para un carajo este min mira se durmió el barro mira sí sí a mí para que se fastidia déjalo ahí dormidito que no se le olvide que estamos aquí a raíz mira quien lo reventó quien lo reventó la boceta viste como se le moja el pelito se le pica la cola para la lucha libre estoy jugando a la lucha libre me pregunto porque los dos que tienen espada no le están buscando cortar la cola se la conoce de cortar la cola no se le corta no se le corta no se le corta ya me acordé no se le corta bueno pero eso eso no quita la excusa de que deberían darle la bendita cola para yo darle la cabeza para meterle stun porque para eso sirven los martillos pero no puedo seguir un loco con una katana cortándome el combo ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García más que por ti todo lo que hago es que tú me sacas lo mejor de mí soy todo lo que soy lo que tú eres todo lo que quiero denle la colita me voy a poner esa cola mi loco uno debería poder picharlo dígalo no ahí está pichadito Ok, ya hay Para que le quede lucha todavía Como corres el loco Ay, no Llame a los caballos Llame a los caballos Dame la cola Cacacudas Me arrechara porque esto es que todo es muy lento Ay, me arrechara que piensen tanto Donde voy a empezar a caminar También Adolfi, qué bueno, yo tengo mi dos Tengo mis paticas, mano Ah, ya, yo trae pa ¿Hay en línea de bomba extinga? No Tengo una flash ¿Servirá? No No, 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 sirve Solo para asegurarlo Para asegurarlo Sí, David, pero Uf, buena Sé quién me lo movió para el otro lado ¿Quién? No mataron al Kelvin se volteó se sacó dormidito como va a tener los pulmones ese loco lleno de polvo ese es el ataque que más pega miércoles no, un duro pues para adelante dice que ya tiene los ojos llenos de sangre está haciendo por puro instinto nos oye pero ya los ojitos no los tiene después de tantos martillas dos catanasos en los ojos dos puyasos en los ojos y en la nariz un reventazo poco potenciador poco potenciador purifícalo purifícalo lleme a los caballos lleme a los caballos que se quiere ir mira se durmió el Kelvin se durmió el Kelvin matelo fíjale loco cuando dormía qué maldad pero güey yo apata sí, no, no te digo no, son muy reales pero esto es loco no, pero se alejó pero este me cuando me le monto que el bicho se empieza a mover me marea estás viendo lo que pasa cuando le doy en la cabecita es como se va a ver qué es eso los monstruos los monstruos no, ya loco está que no puede más míralo, míralo me marea Fui. Fui. Se envenena, ¿no? Monta encima, me le monta encima. ¡Ajá, martillazo en la columna! No, tú volvés. Dios mío, la cabecita es mía, la cabecita es mía. No vale, yo no te estoy moviendo, te están moviendo los muñecos. ¿Ven que están los muñequitos ahí echando coquitos? No, si me mueves hoy te exprimí. ¿Si te muevo? A ver. A mi Mir, mi rey. ¿Qué pasa con el cazador? Que le estaba pegando. Te salvó la caca con las coquitas locos. Te salvó la cacaguasa porque yo si no te perdonaba, ¿viste? ¿Que la cacaguasa la puse yo? No, porque por cacaguasa que atrapamos, mano. ¿Cómo? Por cacaguasa que atrapamos. No, yo lo atrapé. Pero tú eres influenciable, si yo te digo que lo matemos, lo matamos. Bueno, ahora tengo que decir que soy maestro Pokémon, que tengo que atraparlos a todos yo. Trampas de ador, ¿no tienen ustedes? ¿Para qué coño cosechaste cuatro mil para Lizeta? Para ponerte contentico a ti. ¿Por qué creen que tú te casas estos bichos? No se van a hacer las armaduras actuales. Saltan a la era de bola con Celiana, pero a mí me cayó mejor la cantina del evento de Astera y me cayó mejor la ropita del evento de Astera. La ropita de Astral toda loca. Es como bien fea. No, pero la de cochinita de Astral se ve bella. Mi cochinita así está astral ahí, bien bonita. Me gustó más con los globos. O sea, no está fea, más fea de los demás, pero me gustó con los globos, está bien gracioso. Está deseado de nuevo, de Año Nuevo. Afinó una misión en el Yermo de las Agujas. Afinó acaso un weir volador. Nos faltan dos misiones de evento y un monstruo curtido. ¿Oyeron? Así va. Así va. Este motor, ustedes no se cortaron ni un poquito, mano. Los peinados los tienen las mujeres y los hombres. Este motor es extremadamente unisegno. Un insecto es lo que yo necesito cultivar en todos lados. Un insecto. Un insecto. Un insecto. Y un insecto. Y eso es eso, ¿no? No, bueno, eso. Un maluguria. David, yo antes les había hecho la misma pregunta pero la vuelvo a cuestionar ahorita ¿cuál es la diferencia entre el catalizador antiguo y el catalizador normal? la duración no, las dos duran cuatro misiones bueno, debe ser que hay unas cosas como el bicho divino que dura tres misiones y está listo debe ser que se lo convierte en una y el otro no efectivamente creo que es eso me estaba pidiendo un poco de puntos porque por gusto hay luminesecto, el otro dicho tengo bastante luminesecto entonces le puedo meter un catalizador normal, baratico bueno, sigue el coso aquel, ¿no? el pukei pukei, ¿contra que es el pukei pukei? el veneno, ¿no? ¿por qué se ve contra el veneno? que trae una banda busca, sí eso no me lo he esperado un poco porque el bicho te hablo de nero exactamente lo mismo, Luis David, ¿cuándo era él? no me acuerdo ya lo busco lo suficientemente investigado con ese loco que me estresa que el bestiario no esté en la mano y no tengo el teléfono cerca es que sea un fastidio, deberías tenerlo en el librito que él saca tiene un librito para agarrar apuntes de yo no sé qué menos del bestiario que es lo más importante, no hay nada absurdo mi cuerno es la universidad ajá, pukei pukei coralino es débil al hielo y al veneno al hielo, no la gozada de la cacahuasca, la armadura, la armadura, el puyo yo voy a ir con saco oye, yo necesito matar a una legiana creo que ni el verga, que ignorante ese bicho se puso a Sassel ¿por qué ignorante? coño, pues a Sassel y si ya sabe, está ocupado si, entre las 20 personas que juegan este juego, ya está ocupado si, porque alguien en su momento cuando el juego fue una uve se creó la palabra, cuenta y ven yo creo que aquí puede haber nombres repetidos ¿no? ajá, y si yo lo estoy jugando como Fly no me repete a lo mejor ahí nombro Fly o nombro Fly creo que es el nombre de tu cuenta de Steam, estoy seguro no, no es mentira, tú nombras el personaje no vale, si el señor se puede repetir no, hombre, no hay nacimiento, no sé no, creo o no sé tal cual, no sé pedí la misión que me dice ¿estás viendo? la comida hay que estar más yuca ¿sabes por qué le tengo más inmediato y a la de allá no? y a la de allá no? oíste, tienes que ver la cinemática ¿qué cinemática? ah, estoy hablando con mi primo ah, de gola yo tengo que ir a jugar para 5 no, 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 no no, 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 no lo tengo que ir a la bumps en la vainana mesa del consejo forja, zona central la forja es de Jarechit de Jarechit sério, de una zona que llega de una vaina de vapor claro, lo que pasa es que esta vaina es lo que sustituye al cochinito de aquí ¿Cómo va a ser lo que sustituye al cochinito Si el cochinito está ahí? No, a ver, Celiana ¿Dónde está el cochinito? Sí está ¿Dónde? ¿Dónde está el cartel de las misiones? El cochino ¿Sí? ¿Y no se mueve por la ciudad? Sí O sea, camina por ahí por donde está el popo y eso Ok, a ver entonces, no lo he visto ¿Cómo va a ser lo que se mueve por la ciudad? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué hay coralina? ¿Por qué hay coralina? No. Porque yo estoy jugando aquí al pachín con la guasa me convenció. Ya está listo, estoy viendo la cinemática ahorita. Tiene a los chamos ahí acercándose al loco. Mira, me hundió la cabeza el loco, pero ¿qué es esto? Ah, ¿te es de agua? Un puke puke de agua no puede ser. Yo creo que la jefe armadura se sacan de ahí. Ahí está. Oigan, ¿ya se puede unir? Sí, pero yo estoy jugando al pachín. Va, vacílate el pachín con ahí, ve. Te une este pulso, te lo dije ya una vez. Llegué a la pachín con ahí, avise. Te une este pulso rapidito. ¿Qué es esto? Pero que siempre se juntan dos bichos Uy, buenísima, cegadita Pero que siempre se juntan dos bichos Bueno, pero ¿qué es esto? Ay, mira, pero me puso la broma esta de agua Pero la cosa es que me va más rápido la también Uy Me mató con el rabo loco, mano Pero Dios y queso me dio Pero Dios y queso me dio por dos ¿Cómo es que se cierra la sesión? Para que no entre más nadie Ah, pero miren, ¿cómo es que se cierra la sesión? Porque no entre más nadie No, no, ríe así que yo se lo voy a expulsar cuando entro Yo apenas veo su nombre, no, el gatillo El gatillo rápido, man, ese Pero pienso que ya me encontré con el más el chisillacú que me está siguiendo No puede ser No, mamá, yo estoy de espalda No me empa No, pero ¿qué es eso? Pero si yo estoy de espalda Porque Saina me tunea, eh Estúpido Le empiezo a chorro a la látigo de chorro Este chorrito aquí, pues, mi reino Mamá, loco, ¿qué pasó? ¿Estamos en la guarimba 2016? Prismín, ¿qué te puedo decir? El loco está alborotado con esa agüita Ah, pero usa la pistola de agua en la tanqueta, entonces No, te vas a ir cuando llego Este loco No, te vas a ir cuando llego Estás teniendo una pelea con el Ciciaco Pero te fuiste para donde no era primero este También creo este A ver si me retomo por aquí Sí, creo que por aquí retomo Este me Este se va El Cici Lo corté este ruido En el liceo El buenito Futon No te vas a soltar Nada de mí tan fácil Vente Catanazo Guas Guas Mira, se lo hice doble Mira, lo bugué Lo tuve aquí quebrándole encima Aló, se cayó el internet Le cayó el internet Eso es lo que pasó Qué bien que esto quedó grabado, loco Lo huyé, lo huyé Ajá, pero será que nos salimos No, vale Este loco está subado Ajá, pero el primer va a poder solito Pues, se puede Por lo menos espera que regrese el internet, ¿no? Ah, man, que posiblemente no te puedas poner la sesión online Pero si es cierto que el internet es deprimido y últimamente ha estado malo Horrible Lo huyé, lo huyé, lo huyé Lo huyé, el cuje El cuje Primero hubieras visto Yo no me quedo grabado Ya lo sabía El cuje Claro que sí Claro que sí El problema en algún momento es que me falla el internet Vale Cáete la boca En este mapa ya me pierdo una forma ¿Qué dijiste de exprimir? Que en este mapa me pierdo una forma Pero el internet está sádico, ¿no? Está maluco, ¿eh? Y esa arma tuya no se afila, yo Oye, para algo no tengo el pecado que echamos este Lo afilo en lo que voy caminando ¿Ah, se puede? Claro, ¿por qué crees que yo siempre me monto ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todos Gracias. 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 Buenísimo. Gracias. ¿Ya se está muriendo? No lo sé, no... va a dar a investigar ¿Este agarra para la zona alquilin? ¿No va? Sí ¿No va a dar a la zona alquilin? ¿No va a dar a la zona alquilin? ¡Suscríbete al canal! 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 ubicada esto es rc 1 si debería pero bueno tengo por alguna razón tengo que así si tengo casa tórica h etcétera yo tengo el maquillo que hicimos un solo tobicadachi dos jugadores 20 minutos y dar tres de bronce una de plata y una de oro pero será ya lo danza y ya me te verifico es débil al veneno y al agua es el loco volando pues nada pero ya no se escuchan los golpes del primer que golpe los golpes que le dabas al monstruo sí porque es capó estoy buscando que esto es lo supersónico azú 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 es el marcianito pero yo esperaba que fuese un más tipo de evento de navidad de otoño bueno eso no sonó buenas palabras si yo no celebro navidad ni nada de eso estás centrado en tu pensamiento occidental adiós Este me hizo agüita Espéralo tú Espéralo tú Espéralo tú Espéralo tú Espéralo tú Ah, ahí yima. A su, a su, a su, a su, a su, a ser marcianito, no dejes que te toque, ya yo me perdí. No sé para dónde está yendo, pero está yendo bien lejos, jito. Ah, está en el bosquecito donde siempre está el puke puke, y la radia, y... ¿Qué piensas cuando los chacalacas te ayudan? Ah, lo traigo cuando los chacalacas. Ah, lo traigo cuando los chacalacas te gabas. Ah, lo traigo cuando los chacalacaxis... Ah, lo traigo cuando los chacalacaxis te kao... Gracias. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Yo creo que para temprano va a un carajo a cambiar la cerradura a un nuevo apartamento. Creo que va a ser eso. Entonces, creo que para temprano mañana. Pero hago eso y me llego, pues. O sea, mañana tempranito. Bueno, esperemos que mañana no abra todo el shooting. No, 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 no. Voy a hablar con mis bellas. Además, igual Primi no se había llegado. No, no, no. Siempre. Si fue mañana me había llegado a una hora. Mira, está para capturar ya Pongo trampa Lloro por aquí atrás, no sé si lo agarro Recuerda la corona, recuérdate la corona Si no va bastante rápido la verdad Una pelusa, todo lo que está increíble Ok No, en minút Electirún, Electirún ¿Qué te querías hacer con esto de catch? Armadura, la armadura de él ¿Y te da para terminar? La espada de tela Déjame ver No entiendo por qué esto me regresa a pastera No sé si es que no estoy seleccionando el método que es para terminar la misión Entonces también no me di cuenta Llevao Dime Llevao, necesito que veas una imagen as soon as possible A ver, ándala 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 Mano 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 Viste el último capítulo No, no, no No me digas nada, marisco Pero Mano Mano Burde de eso, ¿no? Es que el último capítulo, Mano Se está Me dijeron que estaba de ensomar Tacan de lugo, tacan de lugo Medianavis está Pero no, pa' chuparse los dedos Que vaina tan bueno Bueno, yo continuo ¿Dónde está allá? Dale, dale Los buscatrufers nos han vuelto, ¿no? Y ¡Suscríbete al canal! esas eran las últimas misiones que nos faltan del rango rango maestro no me tiene tense no me tiene tense sí, ya me debo terminar me lo muestro déjame ver si también me va para mejorar el colmillo de Kadachi uy, me falta otro Kadachi como es el ajeto y Kadachi ya tú la tienes al máximo la broma de Kadachi creo que sí a ver me falta una pieza animal que no sé si creo que es un kirín o no sé qué será no, es un hogarón déjame equipármela sí, ya lo tengo al match lo tengo que hacer no sé what I'm like no sé no sé no sé Gracias. 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 Mientras te regresamos para Astera. Sí. Ay, como no sepa que te regreses, pues, Eliana. No sé. Estás... A ver, que abrí. El ruso, el ruso. En Bahía Ucrania. Mano, mano, mano. Sistema. Los teletubbies, mano, no se puede. ¿Quieres? Fótico, no fótico. A ver, aquí. Como es que se pone la broma esta de la vaina de foto. Así no te va frío nunca. El vete es cuando vayas... El vete es cuando vayas para el desierto. Ay. Me quedo tu gatito. Ah, está aquí atrás. Me quedo tu gatito. Ah, está aquí atrás. Ya está. Ya está. Ya está. Me quedo bien yuca, la verdad. Muy buena. El traje te queda bien yuca, ¿sabes? Sí. Pero también va aspirado. Sí. Yo también creo que es lo mejor. Bueno, no hubo mucho progreso. En Monster Hunter. Pero por lo menos ahí entró lecho y tiene que estar prácticamente ya con eso. Está demasiado yuca. Bueno. Pues la idea es que, marico, mientras más improvisación ande haciendo, menos... O sea, va a llegar a un punto que sí voy a poder jugar en tres semanas. Eso es bueno. Volvió a esa normalidad. Esa procesión, eso es por semana santa. ¿Qué cosa? Esa foto que subiste. Lo que aparecen como a liquidición. Sí, es una semana santa. Sí, es una semana santa. Ahorita hay una que es La Noche Blanca. No sé si la conoce. No sé qué concha le se celebra ahí, pero no. No, ni idea. ¿Y qué? La contraparte del Walpurgi. ¿La qué? La contraparte del Walpurgi. Ojo, ni idea. No sé. Bien extraño. Y que en vez que me maté una cabra, la reviven. Con esto me puedo terminar ese ataque de rayos. Mira, ya tengo armadura de hielo y armadura de rayos. Esta va a ser buenísima porque tengo rayos que me dan mucho que son de la raya. Dos gemitas y ya tengo rayos al cien. No, entonces, voy a probar. ¡Ah! Ya tengo a una barra. ¡Ah! Bueno, mañana, pues... La, 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 la y la, 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 la... ¿Te hay gente? Gracias. 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 Bye-bye. See ya. Bye-bye. Bye-bye.